Noticias sobre la crisis ambiental y la pandemia del coronavirus. Hoy presentamos Pide el FILAC, el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, enfrentar causas que hacen vulnerables a indígenas. La estrategia contra la pandemia debe ser consensuada. La nota es de Carolina Gómez Mena, del 9 de agosto de 2020. En el contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, el FILAC, destacó que tras la pandemia, las comunidades originarias no quieren regresar a la antigua normalidad, plagada de discriminación y carencias. Los pueblos indígenas no queremos una normalidad donde continuemos discriminados. Queremos que nuestros planteamientos de desarrollo con identidad y buen vivir sean parte de la construcción post-pandemia. No queremos indígenas a los que se les celebre un día por folclor y todo el año se les denigre, margine y discrimine, provocando incluso su desaparición. Mirna Cunningham, presidenta del FILAC, sostuvo que las respuestas a la pandemia del COVID-19 para el sector deben estar en consonancia con la cosmovisión de los pueblos originarios. Ni las medidas a largo plazo ni a corto tendrán éxito si es que no se hacen en coordinación con los pueblos indígenas. No puede ser que se hable de más de 70.000 contagios y no se haga nada. Hay que trabajar para dar respuesta a los factores estructurales. La solución se encontrará solo dialogando. Aparte, Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI, dijo a La Jornada que se está trabajando en la reforma constitucional y legal que convierta en derechos para los pueblos indígenas y afromexicano las propuestas surgidas en los procesos de consulta que se han realizado. Hoy habrá un diálogo sobre la reforma. Informaremos de los avances. Se han realizado 52 foros regionales de consulta entre los 68 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano y un foro nacional. El 9 de agosto del año pasado, 2019, entregamos las propuestas al presidente Andrés Manuel López Obrador. La principal demanda es el reconocimiento como sujetos de derecho público y no como está ahora, que se nos considera como sujetos de interés público. Remarcó que no será una reforma de escritorio, sino que será un texto emergido de las legítimas demandas de las comunidades originarias del país. El 9 de agosto de este año nos encuentra en plena pandemia de COVID-19 en un contexto en el que se ven exacerbadas la difícil condición de vida, la situación social y económica y el deficiente ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Todo con efectos negativos para nuestros pueblos, destacó el FILAC. Esta conmemoración debe constituirse en un hito importante para la construcción de una concertación para el buen vivir que permita enfrentar los efectos del COVID-19 como tema prioritario, pero también las causas profundas que hacen tan vulnerables a los pueblos indígenas. Producción Grupo de Estudios Ambientales Selección Lectura de textos y realización Marco Díaz León www.estudiosambientales.com www.estudiosambientales.com